Reynaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma, afirma que este año han incrementado los combustibles en 25 oportunidades y unas 11 bajas, y que es lamentable dicha problemática que sufren todos los nicaragüenses en general. Porque esa escalada no la vamos a quitar muy fácil, dado que los precios internacionales y la incidencia que tienen los costos permite que cuando llegue el usuario final, el combustible llegue súper caro. Y esto tiene que ver desde el transporte marítimo, cuando se está transportando ya el producto refinado. Tiene que ver con el seguro, tiene que ver la parte de los costos del muey. Los impuestos de internación en el país, que es el ISC, tenemos el IOFOMAT, y tenemos un impuesto que cobre el INE como ente regulador. Adicionado a eso, está el 3% del transporte terrestre que los que tenemos gasolinera pagamos cuando es trasladado el producto de Corinto a cualquier parte del territorio. Si la factura es de un millón de Córdoba, pagamos 30.000 Córdoba solo en transporte. Entonces, todos esos costos que viene cargado el combustible en sus diferentes presentaciones, son los resultados que al final el usuario es el que sufre las consecuencias. Bermúdez agregó que solo en el mes de septiembre hubo un promedio de ventas a mensual que han bajado a 25.000 galones. La venta del combustible ha bajado. En alguna gasolinera el promedio de venta que se tiene mensual se ha bajado hasta 25.000 y 30.000 galones la venta. Entonces, sí hay afectación por la falta de circulantes. Este fin de semana, los combustibles incrementaron un nuevo precio. La gasolina super subió 0.22 Córdobas por litro, la regular 0.19 Córdobas y el diésel 0.97 Córdobas. Noticias 12, Darlene Tellez.